Sin más delación, adelante con el vídeo. El señor de la CUP ahora mira hacia abajo como si no oyera lo que estoy diciendo, a mí me gustaría que su grupo supiera reconocer que eso está mal y que lo dijera públicamente y que condenase que un simpatizante suyo fuese tan... bueno, no sé ni cómo calificarlo, porque se metió con un niño que llevaba una camiseta de la selección y ustedes, como gobierno, miran a otro lado. Y ustedes, señor Avila Alta, como partido, miran a otro lado. Y ustedes, de Junts Park, Cataluña, miran para otro lado. Y nosotros queremos que esa hispanofobia institucionalizada llamase la atención y que cuando se dice puta España en TV3, pues nos importase un poco a todos el que se esté extendiendo un discurso del odio de forma impune por parte de ustedes quienes gobiernan. Eso a mucha gente en Cataluña le molesta y quisiera que cambiara. Oiga, cobertura informativa que se dio el partido de España-Croacia con récord de audiencia en Cataluña. En TV3 no hubo imágenes. Fue para alucinar. Había imágenes de otros partidos, pero de ese no. La unión, esa fuerza de la selección, pues a ustedes no les convenía y no salió por TV3. Entonces, esta TV3, que no sintonizan muchos catalanes, pues yo creo que eso a muchos catalanes les molesta. Que sea la suya, porque querrían que fuera de todos. ¡Gracias!